Este grupo que está aquí, llevamos 4 o 5 años ya en la Otavilla Ciclos y nunca sabíamos cómo les llamábamos. El otro día me preguntaron, ¿en qué nombre le ponemos? Yo dije, la otra ya lo dividí en Breña Baja. Ahí dijeron, así estaba puesto en la Otavilla Ciclos por ahí, que éramos el grupo de la iglesia de Breña Baja. Y efectivamente, todos, así todos son de allí. Pero bueno, para este momento y para estas canciones, los mejores, los mayores, los divinos de Breña Baja. Bueno, pues vamos a hacer tres temas, porque el segundo que debemos hacer, uno que será Mamos y Pastores. El siguiente será, ¿qué será de los pastores? Esto es un villancico de una señora de la Fía, ahora no lo voy a enseñar, que creo que no ha sido contado por un impositivo por ahí. Y el siguiente es Pastores y Ubella, que lo cuanta Bocía. Vale, espero que les guste, que pase un plato agradable y vamos a empezar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.